Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, instrumento electoral por la unidad popular. UP, instrumento electoral por la unidad popular. Cine Teatro Español Neuquén, Relix, homenaje patagónico a Pink Floyd. Después de esta intervención que hacía Maristela Esbampa, que había registrado Matías, nuestro director, y que compartíamos, sobre todo porque da pie a una serie de debates, se viene Alejandra a la mesa el tema que aparte has experimentado en carne propia, la cuestión de la criminalización de la protesta. La utilización de estos términos que está utilizando el gobernador Zapag y también parte de los dirigentes nacionales, terrorismo ambiental o estas frases ecotrosquismo, como que esta cuestión, esta mirada incluso macartista sobre los grupos ambientalistas, pero que de alguna manera empieza a escenificar esto del enemigo interno. Tal cual, eso tiene para mi mirada muy particular y obviamente lo hemos estado discutiendo, tiene que ver también con los logros de la intervención crítica de las asociaciones, porque si no estuvieran tan preocupados, ya vivimos esto en la década pasada, en Neuquén por lo menos, ni siquiera tomaban en cuenta nuestras opiniones. Hoy ya al menos tienen que empezar a inventar estos fantasmas como para alertar a la población que no se metan en ese tema. Permanente subestimación, pero sí tiene esa mirada. Hemos avanzado bastante como para que se preocupen, por lo menos, en lo que respecta a sus posicionamientos públicos, no los compartimos obviamente, y no hacen más que seguir, seguir con esa línea. La criminalización de la protesta viene desde hace mucho tiempo, y acá en Neuquén fundamentalmente, en Neuquén somos el 1% de la población de nuestro país. Y el 25% de las causas penales hacia los dirigentes sindicales y obviamente a las comunidades mapuches, tienen que ver con nuestra provincia. Eso es un dato muy, muy importante porque no hace más que reafirmar la intervención social sobre los temas que ellos pretenden esconder. En el caso de Neuquén y con lo que respecta a los discursos recientes de hace dos o tres días de la vicegobernadora y el gobernador, muestran que realmente están muy preocupados por el tema. Nuestra población tiene hoy una mirada muy limitada con respecto a esta nueva explotación de nuestros recursos naturales. Y lamentablemente, el gobierno con las unidades de negocio siguen tapando lo fundamental que es cuidar el suelo de nuestros hijos y nuestros nietos. La imposibilidad que tiene hoy el Estado como para seguir mintiendo esto de que se los va a controlar y demás, ya nuestra población está ávida, lamentablemente por los ejemplos de derrame y contaminación que padecemos y de la pérdida del territorio en nuestra provincia en manos de multinacionales y de unidades de negocio nos ponen en una alerta muy particular, más allá del discurso tremendo que hacen esto del River Boca, extremistas con respecto a la contrapolación del derecho, el defender el derecho, el garantizar nuestra alzada de voz frente al avance de gente como la que acabamos de ver. Bueno, este escándalo, por lo menos para uno, ¿no? ¿De que le levanten el embargo a Chevron? Sí, pero no hace más, salieron a aplaudirlo. El ejemplo anterior fue ese, ya hoy ni siquiera los reciben con protocolo, ya directamente se instalan en nuestra provincia, hacen sus seminarios y si les queda bien a los grupos económicos, invitan al gobernador o a la vicegobernadora al saludo final antes de subir al avión. Yo creo que nuestra población, esas señales ya no escondidas, son mucho más claras y definen frente a las distintas organizaciones que estamos bien rumbeados en años de disputa. Lo que pasa que el tema de la criminalización también como apunta directamente a los dirigentes. Bueno, vos estás con una probation. Yo estoy cumpliendo una probation, sí. De venida de una acción política. Yo era concejal cuando es público, salí a intentar organizar la ONI para poder defendernos de los abusos en cuanto a los alquileres. En ese ámbito también poder disputar que no se remataran viviendas particulares, no edificios de alquiler, sino viviendas particulares. Inclusive estando una ley en vigencia en la provincia, se remataban las únicas viviendas que tenían nuestros vecinos y en función de intervenir en una de ellas, que era una vivienda única donde vivían además de la madre y el padre, cuatro hijos mayores con sus nietos en pequeñas habitaciones es que se fue ampliando esa vivienda para poder saciar el problema habitacional. Lo que no sucede a todos. Yo tengo hija, nietos, a todos nos pasa lo mismo, lamentablemente, por el retiro del Estado de las obligaciones. Y en esa intervención que fue para mí una obligación, primero porque si era concejal de la ciudad, estábamos interviniendo por la sanción de la emergencia habitacional y exigiéndole al Estado provincial y municipal intervenir en la construcción de barrios masivos, uno no podía, eso es lo que yo entiendo, no intervenir frente a los remates por intereses bancarios. Mi intervención derivó en que yo tuviese un proceso y bueno, estoy cumpliendo hoy una probation. Pero orgullosamente, aconsejal que cumpla una probation por defender lo que cree y lo que le dijo a los vecinos de su comunidad que iba a intentar cambiar. Y máxime teniendo una ley provincial que evita los remates. Entonces, me parece que la criminalización va mucho más allá. La intención es no solo meter presos o procesar a los dirigentes que elige su comunidad para determinados objetivos, sino esconder los avances de los negocios y de la especulación permanente que garantizan los distintos gobiernos en función a intereses partidarios, individuales o de grupos afines en cuanto a cuestiones económicas. Pensaba en el tema de los procesamientos porque hay tantos dirigentes o en realidad a funcionarios públicos procesados por conducir borrachos o por atropellar policías cuando le hacen multa. Parece uno, no, no, yo tengo un proceso porque impedimos un remate. Quería retomar un tema que no lo quiero dejar escapar, sobre todo por la cuestión de esto de presentar al extractivismo como una nueva frontera económica que traerá bonanza, que vamos a abrir todos en una nueva Suiza. Y estos temas que se invisibilizan, que es la maquinaria de comercio de gente. Tener la especulación inmobiliaria, se cae el techo arriba de la gente, digamos, resultados de esa especulación inmobiliaria. Tenés la aparición de estas nuevas rutas del fracking y el petróleo no convencional, está el tema de la trata. Sí, sí, son nuevas rutas en cuanto a esta venta del gobierno hacia la comunidad, pero son los viejos mecanismos de garantizar absolutamente todo lo que les interesa solo a ellos, si no veamos lo que es Rincón de los Auses. Lejos de ser una localidad que brilla por el desarrollo en función de la explotación que ha tenido en estos años de supuesta bonanza petrolera, tenemos la localidad que tenemos, con todas las dificultades y enfermedades sociales severas por el no crecimiento acorde a la explotación que están haciendo. Hoy, máxime, que esta nueva venta que hacen del fracking y demás, tengamos en cuenta que hay miles, miles de productos químicos que no se tienen testeo del daño real que están haciendo, con todo lo que implica volver a discutir la cuestión ambiental, pero también la cuestión social alrededor de ello. Y uno no es obtuso. Vos no podés discutir, si no explotás, no hay trabajo. No, no es así, porque si no Neuquén sería, no sé, un paraíso. Y seguimos teniendo las mismas dificultades que a principio del territorio pasado a una ciudad totalmente desarrollada. Había unas dificultades muy profundas. Un estudio que habían hecho organizaciones feministas acá de Neuquén con mucho trabajo científico, en el caso de las revueltas o sin cautiva, que tenían una mirada que es impactante. La ruta al petróleo es la ruta de la trata. Sí, nosotros, obviamente hacen escuela, compañeros. Y en el 2010 se estableció claramente, inclusive tuve una intervención farisano en ese momento, que ya habíamos dejado de ser una provincia de paso para ser, tristemente, una provincia de instalación con el tema de trata. El tema de trata pone en riesgo absolutamente toda la población, pero pone en seguridad toda la ruta de la corrupción, que no es solamente un tema de cuidar a nuestras hijas, que es una obligación social fundamental, además de familiar. Y los gobiernos tienen la obligación de cumplir absolutamente todos los resguardos. Pero, casualidad, la trata, la drogadicción, el tema armas, el despojo de derechos viene como consecuencia de la garantía de la corrupción. Y la corrupción tiene un eje fundamental, que es el poder político y el poder judicial, inclusive con la no intervención. Uno es responsable por acción u omisión. Y nosotros tenemos en Neuquén, provincia, tristes ejemplos de que la corrupción oculta, esa que no podemos desenmarañar, tiene la consecuencia directa, que son las enfermedades sociales y el riesgo social de nuestras hijas con el tema de trata. Te agradecemos mucho el tiempo y la paciencia. Muchas gracias, muchas gracias y me he sentido muy cómodo. Bueno, nosotros vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Mientras escuchaba a Alejandra y que tanto nosotros trabajamos, está Martín Mulally ayudando también mucho en la producción con la cuestión del J. Loyal, me preguntaba, hay una serie de televisión que a mí me gusta mucho, que se llama Juego de Tronos, y hay una escena culminante en donde un rey desquiciado dice todo el tiempo, yo soy el rey, y el que maneja la torta en la serie, que sería el ministro del interior en esa época, que es el abuelo de él, le dice, un hombre que tiene que decir, yo soy el rey, no es rey. Yo preguntaba precisamente, si tenemos que demostrar todo el tiempo que el fracking es bueno, algo está pasando entonces, ¿no? Todo el tiempo es bueno, es bueno, algo está pasando. Nos despedimos hasta la semana que viene con más cartago acá por nuestro canal. Hasta entonces. Relics, homenaje patagónico a Pink Floyd. Jueves, 20 de junio, 22 horas. Casa de la Cultura en General Roca. Sábado 22 de junio, 21 horas. Cine Teatro Español, Neuquén. Relics, homenaje patagónico a Pink Floyd. Corazónico,gebraines patagónico, 23 horas. Peragónico, Ménd Corazónico,violac1, ned ... ... ... ¡Gracias!